Lo que hay detrás de un chat de grabación muchacho Hey Hey lo que tal amigos como están Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlog parceros Y ahí detrás mío les tengo una espectacular motocicleta Voy a mostrar un poquito de idea Muchachos se trata de primicia de los nuevos de Auteco acá en Colombia parceros Se trata de la hermosísima MRX Arizona 200 parceros Miren la nueva MRX Arizona 200 Ahí la pueden ver detrás mío ¿Qué tal esa lucecita ahí muchachos? Y esa motico A mí la verdad me parece que está muy 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 hermosa esa moto parceros Miren Muy bacana Estoy por acá donde mis amigos de ultra bike parceros Me avisaron que les había llegado la motico Y de una me pasé por acá para grabárselas y mostrárselas Antes de continuar por favor no olviden suscribirse a este canal Regalame ese gran like Seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok Que por aquí en esta parte se la voy a estar dejando Así que no siendo más Vamos a empezar con este video No se lo pierdan Comenzamos ¡Gracias! 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 Y bueno muchachos Ya después de esas tomas bien bonitas Vamos a hablar un poco de lo que es La motorización de esta espectacular MX Arizona 200 parceros Ya este modelo es el 24 ¿No? Para que lo tengan ahí en cuenta ¿Ok? Entonces comienzo por decirles que este es un motor monocilíndrico 4 tiempos SOHC Es decir con un solo árbol que le baja la cabeza Y es de dos válvulas parceros Tiene una cilindrada exacta de 199,5 caballos De 199,5 centímetros cúbicos perdón Y una potencia máxima de 17,4 caballos de fuerza A las 8 mil revoluciones Un torque máximo de 17 Nm de torque A las 6 mil revoluciones parceros Es alimentada por carburador Y está refrigerada por aire asistido Por eso ven las envías ahí del cilindro muchachos Ahí están Miren ahí Que belleza muchachos La verdad es que la motico está muy muy bonita Está muy linda esta Arizona 200 No es lo mismo verla en video o verla en persona muchachos Así que yo los invito a que visiten el almacén que les quede más cerca Donde la puedan ver para que comprueben el peso, el tamaño, todo parceros La verdad es que la motico está muy bonita Si quieren ver esa está ubicada por acá en la Autopista Norte Al lado de la estación de Transmilenio de la 161 Por acá donde mis amigos de Ultra Vice parceros Esta es Autopista Norte al lado de la estación de Transmilenio de la 161 Por aquí les voy a estar dejando el contacto del almacén Por si quieren pues venir a verla y todo es Ok O cotizarla como quieran Listo, ya que hablamos de su motor Ah bueno, olvidé decirle que está engranado a una caja de 6 velocidades Está engranado a una caja de 6 velocidades Entonces un motor SOHC, un celular por del lado de la cabeza Dos válvulas, refrigerada por aire Alimentada por carburador Engranado a una caja de 6 velocidades Este es el motor de esta motocicleta ¿Vale? Ya que hablamos de motor vamos a hablar de suspensión Tenemos para la parte delantera Suspensión telescópica convencional Como la ven aquí, parecida a la de su hermana menor La Merex 200 La Merex, perdón, la Merex 150 La que siempre vemos por ahí Son telescópicas convencionales Miren Y por la parte trasera si tenemos un monochot El cual es ajustable en precarga Como lo ven ahí, miren Monochot ajustable Ahí está parceros Déjenme ahí en la caja de los comentarios Que tal les parece a ustedes esta motocicleta parceros Y ya que hablamos de suspensión Vamos a hablar de frenos Tenemos que para la parte delantera Tenemos un freno de disco Miren De 210 milímetros Tomado por una pinza O mordaza de un solo pistón Y por la parte delantera Tenemos un freno de disco también 280 milímetros Como lo ven ahí Con una pinza de dos pistones O mordaza de dos pistones Muchachos Viene con freno CBS Miren Sistema de freno CBS Esa sería la ayuda que tiene En el tipo del frenado parceros Sistema de freno CBS Y entonces obviamente tendríamos disco Para las dos ruedas Ok Eso para que lo tengan ahí en cuenta Entonces la ayuda que tendría En cuanto al frenado Sería CBS Ya que hablamos de freno Hablemos una vez de sus llantas Tenemos que para la llanta delantera Tenemos una referencia De 9090 Rin 19 De la marca Motor Sport Parceros Ahí lo pueden ver 9090 Rin 19 De la marca Motor Sport Y por la parte trasera Tenemos Una 110 90 Rin 17 De la misma referencia Motor Sport Como lo ven ahí Ahí está Son rines de radios No son sello Matic Para que lo tengan ahí en cuenta Es decir Tienen manguera por dentro O recámara Como lo llaman en otros países ¿Vale? Ahí está Ya que hablamos de llantas De frenos Y Suspensión motor Vamos a hablar de la iluminación Que nos trae Esta hermosísima Motocicleta ¿Vale? Tenemos que la iluminación principal Toda es en LED Ya le voy a mostrar por acá La iluminación Abre el switch Miren Direccionales Y Farola principal LED Y el stop Y six direccionales También Son en LED Voy a iluminarles por acá El tema del Direccional trasero Algo muy interesante También es el tablero Parceros Miren Tiene muy buena intensidad El direccional trasero Y como les decía Es en LED ¿Ok? Esta motocicleta Tiene un peso en seco De ciento Treinta y cuatro Kilogramos Parceros En seco Ciento treinta y cuatro Kilogramos Y tiene una muy buena relación Entre peso Potencia Y A este tanque Le caben Dieciséis litros De combustible Y obviamente Utiliza combustible Corriente Ya que la compresión Del motor Es de De nueve a uno Es decir Gasolina Corriente Sin ningún problema ¿Vale? ¿Cómo la ven ahí Parceros? Tiene un largo Total De doscientos Dos mil Ciento cuarenta Milímetros Una altura Total De mil Trescientos Veinticinco Milímetros Y El ancho total Es de Novecientos Cuarenta y cinco Milímetros La altura del sol Del sillín Es de Ochocientos Milímetros Es una altura Promedio Acá en Colombia Esa sería La altura De ahí A ahí Parceros Para que lo tengan Ahí en cuenta Entonces Ahora sí Voy a subirme En ella Para mostrarles El tema De El tablero Y los comandos ¿Ok? Ah bueno Antes de subirme Quiero hablarles De esta tecnología Que trae Que se llama Tracu Que es un GPS Patentado por Auteco Que lo que Pues te permite Es ubicar la moto En tiempo real Apagarla Te da mapas De movilidad Es decir Por donde anduvo La moto Y todo eso Eso lo puedes hacer Con el GPS Y otras cosas más Obviamente Tiene un costo Después de seis meses Porque Auteco Te regala seis meses Gratis ¿Ok? De ahí en adelante Tiene un costo De más o menos Veintidós mil pesos Mensualmente Si deseas continuar Con Con la membresía Como tal Entonces Voy a montarme Yo mido un metro Ochenta Un metro setenta y nueve Más o menos Así que voy a subirme En ella A ver que tal Y esta sería la vista Que tendrían Desde encima De esta MRX Arizona Doscientos Por acá tenemos luces De parqueo También ¿Vale? Entonces En el comando Izquierdo Tenemos destello Miren la intensidad De la luz Por allá Destello Tenemos Altas Y bajas Interruptor Para las estacionarias ¿Vale? Y tenemos Y tenemos Por acá Direccionales Clas Sonopito Que ya lo escucharon Y en el comando Derecho Tenemos Corta Corriente Por acá Y encendido Electrónico No tiene Encendido De pedal Muchachos Eso me parece Que es un punto Negativo Para esta motocicleta Pensando En que es Una moto Tipo Enduro Una moto Pensada Para ambos Terrenos Esta es La altura De la moto Miren Como les decía Yo mido 1 metro 79 Y alcanzo Pues Bien Con mis dos pies Y la verdad Es que la moto Es muy liviana Muy Muy liviana Me sorprende Que no Pesa Nada Tenemos por acá Puerto USB Dos puertos Tenemos este Y tenemos por acá Otro muchachos Miren Bacano Si es que Chévere Elegante Vean Dos puerticos USB Parceros Bacano Acá entonces Tenemos el tablero Un tablero Completamente digital Bien bonito Ya todas estas MRX Desde la 150 Para adelante Van a venir Con este tipo De tablero Parceros Nos indica Medios de revoluciones Los trips De kilometrares Velocímetro Marcia Granada Por acá Como les decía De hace cambios Y el tema Del medidor De combustible Parceros Ahí lo pueden ver Muchachos Vean Muy 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 bacano Muy bacano Este tablero Su cúpula Por acá Es bastante altica Me parece que puede funcionar bien Para el despido del viento Como tal Los espejitos Me lo ven en esta parte Miren Si les está gustando este video Por favor No olviden suscribirse Regalarme ese gran like Muchachos Eso me ayuda mucho Me motiva a seguir creándole Este tipo de contenido Por aquí Les voy a estar dejando El precio Sin gastos de matrícula Ni soba También Les voy a dejar En pesos colombianos Y también en dólares Para que los amigos Que no venden De otro país Hagan la conversión En su país Como tal Ok Ya la vamos a escuchar Entonces Voy a bajarme Voy a pedir el favor De que la enciendan Para que puedan escuchar Esta MX Arizona 200 Ok Mientras tanto Vayan ahí Por favor Suscribiéndose Miren el tema De los escalapiés Por acá Son doble propósito Esta espuma Se puede remover Este caucho Para que quede Como como Asagarre Si quieren entrar A un terreno Más agresivo Es duro Miren Vean Lo quitan Y les queda Como con más agarre Ahí está Apalancada De su freno Bien bacana Bien chévere Detalle bacano Sus defensas También Bien bonitas Son de metal Bien bacanas La verdad Que la motico Se ve muy buena Muy bacana Muy bonita Y ahora sí Vamos a prenderla Ahí la van a escuchar Un poquito Muchachos Miren Listo muchachos Ese es el sonido Como tal De la MDX Arizona Gracias al parcero Byron Ahí por prenderla Porque pues La moto Acabo de llegar La verdad Entonces Está un poquito Fría Muchachos Pero muy Muy bacana La motico Ahí está Parcero Vean Ahí está Por favor No olviden suscribirse Regalarme ese Gran like Como les decía Eso me motiva Seguir subiéndoles Este tipo de contenido Del canal Parcero Ahí está Muchachos Entonces Entonces No siento más Por favor No olviden Seguirme Mis otras redes sociales Como Facebook Instagram Y TikTok Que por aquí Se las voy a estar Dejando también Parceros O en la descripción Del video Así que Se me cuidan Los quiero mucho Un abrazo Dejando